Corazones, gracias por formar parte de esta hermosa familia y por preferir este canal. Para mis bellezas que están por primera vez viendo este contenido, les comento que aquí van a encontrar ideas de outfits, como combinar y complementar tus prendas, tendencias y moda, como armar tus looks y varias, varias ideas más. Si te gusta el video, te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos. Para ello, vas a encontrar un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte y es gratis. Y también vas a encontrar una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video. Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final. Con los vestidos en puntos, también podemos lograr lucir formales y elegantes. Si te gusta este estampado con puntos, hoy vas a tener algunas bellas opciones para que uses más un vestido con este estampado. Veremos que un diseño de vestidos con toque casual, lo podemos utilizar de manera formal, agregándoles accesorios y calzado formales. Siempre utilizando calzado alto para darle formalidad al vestido. Puedes utilizar tipo sandalia o estileto. Los vestidos en puntos con un largo midi siempre lucirá con formalidad y elegancia. Incluye los que van a las rodillas hacia la parte de los tobillos. Este estilo de vestido con un calzado estileto lucirá más estilosa y formal. Podemos encontrar vestidos con largo midi, también con un corte entubado, que este hará una linda figura al cuerpo. Checa también los demás looks con diseños en vestidos en estampado en puntos que te van a encantar. Regálame tu like si te gusta el video. Y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia, me apoyarás bastante. ¡Suscríbete al canal!